¿Qué es lo que se ha hecho en el programa? Es poder ir a ayudar a otro país con los gastos pagados, está muy bien debido a la situación que tenemos en España, que también tenemos que ayudar a otros. Me parece interesante, es una forma de poder desarrollarte profesional y personalmente en otro país.